Hola camas youtubers, bienvenidos a nuestro canal en este corto video les enseñaremos como configurar el wifi el procedimiento es muy fácil y muy sencillo pero antes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal donde encontrarán una gran variedad de tutoriales de este teléfono y de otros dispositivos Apple le dan click allá abajito donde dice suscribirse suscribirse o suscribirse y de esa manera estarán al tanto de todos nuestros videos y dejarnos preguntas, comentarios, sugerencias para activar el wifi o configurar el wifi simplemente tenemos dos opciones una, la más fácil es ingresando por la opción de notificación de acá abajo en este caso podemos ver que el wifi está activado sin embargo no hay una red configurada en estos momentos aquí la desactivamos, ahorita vamos a activarla nuevamente vamos a ver si de pronto me sale un mensaje de texto con la red wifi que tengo disponible para luego ingresarle la contraseña en vista de que no sucedió eso vamos a desactivarla vamos a bajar por aquí ingresar por ajustes ingresar aquí por la opción de wifi donde dice no le doy click le doy sí lo activo y espero a que me seleccione y me dé la opción de seleccionar una red aquí me salió esta red simplemente le doy click aquí y ahora le doy la clave de esta red y así es sencillo si la clave quedó correctamente ingresada quedará configurado el wifi aquí le doy conectarse vamos a ver si ingresé correctamente la contraseña efectivamente quedó la contraseña ingresada sin ningún problema y así simplemente se configura el wifi de su casa o de donde tenga usted un wifi cercano eso fue todo por este video muchas gracias por ver nuestros videos no olviden suscribirse a nuestro canal y déjanos preguntas, comentarios o sugerencias gracias